Esa, soy el diario de una asociación de vestidos. Ha dicho que es ilegal, vamos, que si entra dentro de la ilegalidad esta señora, por la ley, le van a quitar a sus hijos. Yo creo que no es justo ni correcto hacer leña del árbol caído y hacer leña de la... y a una persona robarla, porque eso es robarle, robarla a sus hijos. Esa es la auténtica ilegalidad. ¡Vengüenza! ¡Vengüenza! ¿Sabes qué pasa? Que como tú has dicho, aquí no está autorizado a nadie para quitarle a los niños. Un ayuntamiento ni quita ni ponen niños. Eso lo hace la Comunidad de Madrid. Pero que sí puede hacer un ayuntamiento presionando. Y es como se siente ella, presionada. A mí se me informó que el día 25, junto con la policía judicial y con el cerrajero, viene la trabajadora social. Que si a mí me encontraba dentro de la vivienda, mis hijos eran retirados. Si no estaban en tu casa, iban al colegio. Iban al colegio, se me avisó. Se me avisó. O sea, los niños se los tienen que ir a su casa. Y tengo... ¡Gracias!